Pero ven acá, mi loco. Ven acá, mi loco. Si tú te has enamorado de una mujer, enamorado de una mujer, no te pongas a comprarla con dinero, comprándole de toques, regales, que esto. No te pongas a invertir en una mujer que tú no sabes si ella te va a corresponder. No como esa locura, loco. No, no, loco, no, no. Usted primero la conquista. Sin dinero. Usted la llama, le dice cosas bonitas. A ver cómo la mujer reacciona con usted. Y dice, la mujer, en realidad, está para usted. Ella es una tipe chévere, ¿verdad que sí? Entonces, usted empieza ya después que usted la conquistó, usted empieza a hacerle sus regalitos y sus ganas. A pagarle la renta de vez en cuando, ¿verdad? Si usted consiguió algo bueno. Con ella. Porque el hombre que se consigue una mujer y que atenta a cuarto, va a perder el cuarto y va a perder la mujer. Ya lo sabes, coño, loco. Si usted se pone a inventar y que, dice, para conquistarla hay que, toma esto, toma esto. No, no. Después usted la conquista, usted le da de todo. Ya lo sabe. Se lo digo yo a la vieja Amalia, la psicóloga. ¡Cara de todo! ¡Cara de todo! ¡Gracias!